Entre lo figurativo y lo abstracto, las formas de la madera adquieren dimensiones significantes bajo las manos de Margarita Santos, escultora en la exposición La Madera, Sus Formas y Yo, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías. Estamos en la Biblioteca Magna, en la exposición La Madera, Sus Formas y Yo, con Margarita Santos, expositora. Platíquenos un poco acerca de sus antecedentes como artista. Pues ya tengo tiempo de estar en esto, yo creo que será desde el 88, algo así, de que empecé poco a poco a trabajar esto, empecé por trabajar como casi todos los escultores yo creo, trabajar, modelar el barro, pero luego empecé ya a hacer talla en madera, en alabastro, en otras cosas, y pues ya ahora he estado en esto. La percepción de los conceptos, la materialización de las ideas, adquieren dimensiones esculturales a partir de un gusto natural por la madera que Margarita Santos guarda desde su niñez. Yo utilicé un tronco que en algún lado recogí, lo preparé y luego lo tallé para darle la forma de una mujer, pero al mismo tiempo utilizando la misma forma que tenía el tronco, sin que la perdiera. Yo pienso que la madera es algo como muy cálido, muy, a pesar de que están muertos, porque son árboles muertos, es como si tuvieran algo de vida todavía dentro de ellos, como si algo dentro de esa madera todavía estuviera vida, no estuviera muerta como aparentemente está. Una artista que respeta las formas de troncos y cortezas recolectadas en las sierras de Nuevo León, expone su particular visión de la madera en la biblioteca universitaria. Yo siento que en Nuevo León, en Monterrey, las sierras son parte nuestra, como que va uno a otra parte y se hasta, como que hacen falta, como que le hace falta, como si este conjunto de sierras o de cerros que nos rodean, es como si nos protegieran, como si nos ampararan, como si fueran parte ya de las personas que nacimos y que vivimos aquí. La exposición La Madera a sus formas y yo de Margarita Santos permanecerá hasta el 21 de noviembre en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, ubicada en Alfonso Reyes 4000 Norte, en Monterrey.